Siempre te voy a amar, ya me seguirá de Maizanta. ¡Nosotros somos los del Caracazo! ¡Nosotros somos los hijos de Simón Bolívar! Para hablar de un hombre como Hugo Chávez habría que compartir una buena taza de café. Darle paso a la memoria, sonreír, agradecer y volar. Existen distintas maneras de recordarlo y es que su vida estuvo marcada por grandes momentos. Lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Su carácter lo hizo fuerte y decidido. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. Su inteligencia le ganó la admiración de millones. No es cierto que la mano invisible del mercado va a solucionar los males del mundo. Eso es absolutamente falso. Es una idea nefasta. Hemos visto como el neoliberalismo en pocos años amenaza con acabar pueblos enteros. Por su calidez humana, muchos le siguieron. Y aún le siguen. Y así se convirtió en Chávez, el gigante invicto. La energía sin duda alguna es electricizante. La emoción, el ánimo y el entusiasmo se encuentran apoderados de las personas que se encuentran acá. Quienes están viendo en vivo y en directo al presidente Hugo Chávez frente a ellos. Chávez en 2012 volvía a ser candidato a la presidencia de la República. Iniciaba la campaña electoral más importante de su carrera política. Quizás la de mayor carga emotiva de todas. Chávez quería ser elegido presidente por cuarta vez. El mes de julio y hoy, la revolución bolivariana. ¡El pueblo bolivariano arranca la ofensiva general! ¡La campaña de Carabobo! ¡Arrancó el huracán bolivariano! ¡Yo los necesito a todos unidos! Pero la historia electoral comienza 14 años antes. Cuando Hugo Chávez decide hacer carrera política, lo hacía sabiendo que para alcanzar cambios verdaderamente significativos en Venezuela, necesitaría estar al frente de la lucha. Es así como decide ser candidato a la presidencia de la República. Un país donde existían altos índices de pobreza, desigualdad social, analfabetismo, entre otros males. Luego de una difícil campaña electoral, en la que Hugo Chávez tuvo que enfrentarse a los dos principales partidos políticos de la época, y teniendo en su contra la mayoría de los medios de comunicación del país, Chávez alcanza su primera victoria presidencial con más de 3.600.000 votos. Lo que significaría el 56%, el segundo mayor porcentaje de voto popular en cuatro décadas. En el año 2012, el Partido Socialista Unido de Venezuela, Movimiento Político de la Revolución, denomina a la campaña electoral por las presidenciales como la Batalla de Carabobo. Era Hugo Chávez el candidato, quien a partir de ahora sería el corazón del pueblo. Esta canción sería emblemática. Se escucharía por todo el país en un solo coro, en la voz de niños, hombres y mujeres. Chávez buscaba llegar sobre todo a los más jóvenes, quienes serían en el futuro los encargados de transformar el país, de consolidar el socialismo. La gran meta que llevó a Chávez consigo desde el año 2000. Época en la que tendría que someterse una vez más a unas elecciones presidenciales. En el año 2000, como consecuencia de la aprobación de una nueva Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, se tuvieron que relegitimar todos los poderes públicos, incluyendo al presidente de la República, los diputados de la Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes. Este proceso fue conocido como las megaelecciones. Con apenas un año y medio de haber asumido el período presidencial, Hugo Chávez se sometía por segunda vez a unos comicios. El resultado no sorprendió a muchos. El hombre de Sabaneta se impuso con el 60% de los votos, logrando más de 3.700.000 escrutinios. El pueblo había tomado una decisión. Quería a Hugo Chávez al poder y apostaban por su proyecto, la Revolución Bolivariana. El gigante invicto había alcanzado su segunda victoria presidencial. Era sábado en San Fernando de Apure, Chávez llegaba para estremecer a los llanos venezolanos. Su visita a esta entidad formaba parte de su recorrido por distintos puntos del país. Una campaña a la que denominó Perfecta. En la costa de la costa del Rosario, sabanas de mate palma, en cada camino tuyo llano querido hay una huella sagrada. Y en cada mata de espina, en cada mata de espina, hay una herida que sangra. En cada mata de paja, de tus esteros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tu cañada. En cada mata de espina, en cada estero hay una herida que sangra. En cada mata de paja, de tus esteros hay un pedazo de mi alma, en cada punta de monte hay una copla grabada, en cada estero hay un verso y un pasaje en tu cañada. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Viva pobre! Un saludo muy especial a los niños y a las niñas que están aquí con nosotros. ¡Que Dios los bendiga, muchachos! ¡Que Dios las bendiga, muchachas! Para ellos, para ustedes, muchachitos, para ustedes, muchachitas, es la patria nueva que estamos comenzando a construir para que vivan aquí su larga vida con la mayor suma de felicidad posible. Y eso es sólo posible en el socialismo. En aquella noche de reflexiones y arengas políticas en las que Chávez se dirigía a sus compañeros revolucionarios, se sumó una invitada más a la cita. Era la lágrima de aquel líder hecho hombre. Fue la prueba del amor. Si fuera por mí, yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo, como en otros tiempos, las calles de San Fernando, las esquinas de San Fernando. Si fuera por mí, por mí, por mí mismo, les juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir de la pobre inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viruaca. Y después pasaría por Apurito, pasaría por el Samán, pasaría por Achagua, primero, claro. Después pasaría por Mantecal y allá llegaría a la Y. Si uno coge a la derecha, sabemos pues, va rumbo a Brusual, pero no, yo no me iría para allá. Yo cruzaría a la izquierda y me iría para el Orza, me iría para el Arauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el alba. hermanas y hermanos y llegaría hasta allá, hasta el Caño Caride, hasta las sabanas de Arcor local. Este amor que Hugo Chávez entregaba era consecuencia de muchos gestos de cariño y lealtad que su pueblo había tenido con él. Así como sucedió en el año 2004. El 15 de agosto del año 2004, los venezolanos acudían a un proceso inaudito en la historia política del país. Una consulta electoral que convertiría a Hugo Chávez en el primer presidente en someterse a un referendo revocatorio. Fue un proceso activado por la oposición venezolana para intentar destituir democráticamente al gobierno de Chávez. al CEOs pero, pese a estas intenciones, de forma mayoritaria y aplastante, un rotundo no, con más de 59 por ciento de los votos, le dio la victoria. El gigante seguía triunfante en cuanto a elecciones de carácter presidencial se tratase. En esta oportunidad, los venezolanos lo ratifican en su mandato, una muestra de respaldo de quienes confiaban en la consolidación de la revolución. Porque ya es nuestro presidente, y es lo más bello que el Señor nos ha mandado, que pido al Señor que le dé su salud, porque es lo más grande que nos ha mandado. Te amo, te quiero, mi presidente. La campaña electoral continuaba su rumbo. Tras visitar varios estados del país, como siempre portando su chaqueta de la Academia Militar de Venezuela, Chávez llegaba al estado Táchira. En medio de consignas, gritos y ovaciones, el candidato por la reelección, con el espíritu aguerrido que le caracterizaba, agradecía cada gesto de fidelidad de quienes llevaban horas esperando su aparición. A la quinta avenida de San Cristóbal, también llegaron los corazones de la patria y la mirada del gigante. Tendencia que no se acabará, mis hermanos corren sueltos por toda la colina, mi amor ya sonríe con libertad. Te amamos, Chávez, el pueblo está contigo, Chávez. Esta es una demostración de que el pueblo táchilense sí está con Chávez. Mi deseo es que mi Santo Cristo, mi Dios me bendiga, mi Presidente, que lo amo y que cuente aquí con el Táchira. Mi comandante Chávez, mi Presidente, yo quiero más. Hace tiempo que ya yo no soy Chávez, yo soy un pueblo y ustedes son Chávez. Chávez somos todos. Chávez son ustedes, jóvenes venezolanos. Chávez son ustedes, mujeres venezolanas. Chávez son ustedes, hombres venezolanos. Chávez son ustedes, soldados venezolanos. Chávez somos todos. Para Hugo este estado andino es mágico y espiritual, pues es bendecido por el Santo Cristo de la Grita, la imagen a quien le depositaba su fe en cada visita. A esta basílica vino un año antes de la contienda electoral, a pedir por su recuperación, pues su estado de salud se veía golpeado por el cáncer que le había sido diagnosticado meses atrás. Y le he pedido, ahí en silencio, que nos dé vida, que nos dé salud. Chávez, como todo un soldado, buscaba fuerzas para enfrentar los retos que vendrían en lo político, un terreno donde nunca estuvo solo. ¡Vamos a darle junto a nuestro pueblo el recebimiento y la bienvenida al comandante Hugo Chávez! En el año 2006, estuvo acompañado por millones de venezolanos en las elecciones presidenciales. El candidato de la revolución buscaba la reelección como primer mandatario nacional y de este modo, asegurar que su proyecto socialista no desapareciera en manos de la oposición venezolana. ¡Viva la revolución bolivariana! Hace presencia aquí hoy para decirle al mundo que lo que va a ocurrir ya está escrito. Todo lo que va a ocurrir debajo del sol tiene su hora y esta es la hora de la revolución. ¡Jústras, Jústras, 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 Jústras! El coro de esta canción se volvió un grito a nivel nacional para más tarde materializarse en votos que harían victorioso a Hugo Chávez, convirtiéndose en el primer presidente de la historia de Venezuela en ser reelecto. Hugo continuaba invicto. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva la revolución socialista! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Bolívar! Y que viva esta lluvia bendita que nos cae en el Valle de Caracas. ¡Que viva la victoria popular! ¡El día de la victoria, 3 de diciembre! La popularidad de Chávez rompió todos los esquemas políticos de Venezuela. En la historia contemporánea no era común que un presidente tuviese apoyo popular concluida su gestión. Mi comandante Chávez Mi presidente siempre te voy a amar Gobierno Bolivariano Día a día trabajando por tu bienestar Esto fue algo histórico porque de verdad no lo podíamos creer cuando nos dijeron que había venido el presidente y que nos iban a hacer las casas yo dije no lo puedo creer. Promesas cumplidas casa por casa Y aquí estamos primeramente le doy gracias a Dios y a Chávez que de verdad aquí estamos estoy produciendo Para no defraudar al comandante Chávez y para que donde él esté se sienta feliz y tranquilo que lo que él dejó aquí haciendo el trabajo lo vamos a conseguir. En revolución el pueblo es prioridad El canal de todos los venezolanos Siempre te voy a amar Chávez seguida ¡No lo no es! ¡Ay no lo es! ¡Ay no lo es! A Chávez no lo tumba nadie Tras visitar distintos estados del país y convertido ahora en el corazón del pueblo, el candidato socialista inicia la ofensiva final de su campaña electoral en una cruzada a la que llamó de Sabaneta a Miraflores. La recta final inicia en su pueblo natal, Sabaneta de Varinas, donde la oleada bolivariana lo recibe como una madre cuando un hijo vuelve a casa. Hugo decía que visitaba Sabaneta cuando presentía que grandes acontecimientos estaban por ocurrir. Saludo a mis amigos, a mis amigas, como dijo Simón Bolívar, diles que sigo siendo el mismo, solo que ando en mis circunstancias. Sabaneta, Sabaneta, te canto Sabaneta. Lo alcanzado en 14 años de revolución bolivariana eran muestras más que evidentes de la confianza y seguridad que tenía la gente acerca de la gestión de Chávez. El huracán rojo sacudió los puestos. Pueblos de portuguesa y cogedes. Las calles se colmaron de gente. Era la caballería socialista, dispuesta a garantizar la victoria del 7 de octubre de 2012. Y así, darle paso al segundo ciclo socialista de la nación. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¿Quién gana el 7 de octubre? ¡Gan! A ver, ¿quién gana? ¡Gan! Este que está aquí nunca les ha fallado. Desde hace mucho tiempo que estoy con ustedes. Podré cometer errores, pero estoy dispuesto a seguirlos corrigiendo y entre todo rectificando rumbo cuando haya que rectificar. Pero Chávez nunca les ha fallado. Y Chávez no les fallará. Hombres y mujeres de cogedes. ¿Quieren ustedes patria de verdad? ¡Gan! ¿Quieren futuro grande y próspero? ¡Gan! ¿Quieren educación plena? ¡Gan! ¿Quieren salud para todos de calidad? ¡Gan! ¿Vivienda para todos? ¡Gan! ¿Quieren libertad? ¡Gan! ¿Quieren dignidad? ¡Gan! Yo sé que lo quieren. Entonces, los que quieran todo eso, vengan con Chávez el 7 de octubre, que yo estaré siempre con ustedes, labrando con tesón, con esfuerzo, la patria que les pertenece a ustedes. Yo quiero un mundo sin heridas, yo quiero aprovechar mi vida. Pueblo de cogedes, todo mi amor para ustedes. Nos vemos el domingo, en la batalla de Carabobo. ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Hasta la victoria pues! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Venezuela! ¡Viva cogedes! ¡Viva la patria! En esta última cruzada del candidato socialista, no hubo lugar para el cansancio. Y un día más tarde, visitaba los estados Yaracuy y Lara. Donde una vez más, fue recibido por una multitud de seguidores, que expresaron su simpatía y pleno respaldo. ¡En Yaracuy, arrasa Chávez! ¡En Venezuela, arrasa Chávez! ¡En Venezuela, arrasa Chávez! El polo de desarrollo industrial o agroindustrial de Urachiche, todo eso está en juego el 7 de octubre. La recuperación de viejos latifundios y su entrega a los verdaderos productores, todo eso está en juego el 7 de octubre. Yo sé que ustedes son un pueblo inteligente que piensa. Yo sé que ustedes no se dejarán engañar por la burguesía. Porque yo sé que ustedes quieren patria, ¿verdad? Cada día más patria, ¿verdad? Cada día más Venezuela, ¿verdad? Cada día más libertad, ¿verdad? Cada día más democracia, ¿verdad? Bueno, ustedes quieren patria, ¿verdad? Aquí está Chávez. ¡Ay, Venezuela, Venezuela, Venezuela! Chávez se despedía de los yaracuyanos e inmediatamente se trasladaba hasta el estado Lara. Mientras llegaba el ocaso, el líder de la revolución se aproximaba a la tarima en la ciudad de Barquisimeto. Y así, el corazón del pueblo decía presente. ¡A mundo Barquisimeto! ¡Digo Barquisimeto! Yo digo a mundo el tocullo Regálame un beso 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 ¡Viva Barquisimeto! Bueno, un beso para Barquisimeto Un beso para Lara ¡Viva Lara! Carabobo y Aragua fueron las próximas visitas En esta etapa cumbre de la campaña electoral del 2012 Al igual que en el resto del país Las calles y avenidas se vistieron de pueblo En la tarde-noche en Barquisimeto Y hoy en Maracay Y ahora en Valencia está La avalancha de Chávez Y el lunes 8 de octubre Comienza el nuevo periodo de gobierno revolucionario De Hugo Chávez ¡Hasta la victoria siempre! ¡Viva Valencia! ¡Viva Carabobo! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la juventud! ¡Vivan los estudiantes! ¡Vivan los niños! ¡Viva la patria! ¡Te amo Valencia! Luego de visitar el país entero La campaña electoral finalizaría en la ciudad capital Llegó el día Miles de personas caminaron y caminaron Para llenar siete avenidas de Caracas Se demostró Que la edad no limita las posibilidades para expresarse Solo basta con sentir Yo tengo un sentimiento que es muy fuerte Por mi bandera Es como mi propia piel Nunca va a cambiar Que el corazón No distingue entre sexo Clase social O color de piel Mientras tenga un latido Seguirá vivo La campaña por las elecciones presidenciales del año 2012 Fue para algunos la de mayor carga emocional en sus vidas No respondió a agencias publicitarias Estuvo hecha con nuestros propios recursos Nuestros logros Nuestra idiosincrasia Algo que se da con alegría Y de verdad se da con amor Y la cosa que se da con amor Todo sale bien Cada lugar donde él ha estado Es lo que él emana Es lo que él profesa Es lo que él lleva Yo amo a Chávez Es por eso Porque Chávez no importa si eres negro, blanco, rico, pobre Si tienes un problema Algo hasta ahí Si tienes una alegría Y tienes la oportunidad de estar contigo La va a compartir Yo creo que Que Chávez se ha convertido En el nieto de muchas abuelas En el hijo de muchas madres En el hermano de muchos hombres En el novio de muchas adolescentes Para mí Chávez es un padre Cuando menos se esperaba Una lluvia celestial Cubrió a los presentes Se trató de un momento sublime Mágico y lleno de vida Un baño sagrado del cielo El momento en el que el líder Y su pueblo Compartieron algo más íntimo Algo más profundo Chávez le hablaba A una multitud En el Valle de Caracas ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! ¡Viva el 7 de octubre! ¡Viva el pueblo venezolano! ¡Viva Bolívar! ¡Viva la lluvia! ¡Viva el bravo pueblo Que el lluvio lanzó! ¡Viva el pueblo venezolano! 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 Y el pobre en su chosa libertad pidió, a este santo nombre tembló de pavor. ¡Vamos, arriba! La gallardía de un hombre que había enfrentado sin descanso una fuerte campaña electoral, que a pesar de su enfermedad se mantenía firme. Era la demostración de su grandeza como humano y como líder. El hombre que siempre puso el destino de la patria, incluso por encima de su propia vida. ¡Vamos! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! Queridos hermanos, hemos sido bañados por el agua bendita del cordonazo de San Francisco. Hoy es día de San Francisco, ¿verdad? San Francisco, aquel que era rico y entregó toda su riqueza a los pobres y se volvió santo. San Francisco, aquel que le pidió a Dios, diciéndole que lo convirtiera en instrumento de tu paz. Así somos nosotros como San Francisco, instrumentos de la paz de un pueblo, instrumentos de la vida. Con esta lluvia de San Francisco, nos consideramos bendecidos por la mano de Dios, de Cristo Redentor. ¡Nos ha caído el agua bendita de San Francisco! ¡Nos ha caído el agua bendita de San Francisco! ¡Nos ha caído un preludio de lo que va a ocurrir el domingo 7 de octubre! ¡Gana cada vez el 7 de octubre! ¡Gana la patria! Nos vemos el 7 de octubre Allá en las mesas electorales Allá donde está la foto de Chávez Vayan allá A votar por la vida A votar por el futuro A votar por la patria A votar por la dignidad ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gana Chávez el 7 de octubre! De esta manera culminaba la campaña electoral para Hugo ¡Gana Chávez el 7 de octubre! ¡Hasta la patria! ¡Vengan conmigo! Era domingo 7 de octubre de 2012 El pueblo venezolano demostraba una vez más su carácter cívico y democrático El país se decidía entre el socialismo bolivariano Y el capitalismo neoliberal Dos propuestas antagónicas El proceso electoral se llevó a cabo sin mayores contratiempos Y al final de la noche se supo el resultado Como ya ustedes observan Amigos de Venezolana de Televisión y el Sistema Nacional de Medios Públicos La rectora presidenta del organismo Tivisay Lucena Acompañada de los otros cuatro rectores Han bajado de la sala de totalización Queremos destacar una vez más El comportamiento cívico y democrático Del pueblo todo de Venezuela Vamos a dar Este boletín parcial de totalización Con el 90% De transmisión El candidato Hugo Rafael Chávez Fría Con el 54.42% de los votos 7.444.082 votos Hugo Chávez lograba lo nunca antes En la historia de nuestro país Resultaba electo presidente de la república Por cuarta vez Logró lo que nunca antes Ningún presidente de Venezuela había hecho Transformaciones sociales Económicas y culturales en el pueblo Que marcarían una nueva etapa En el futuro del país Aquí estamos de nuevo En el balcón del pueblo En el palacio del pueblo En la casa del pueblo Ha sido en verdad Como lo veníamos diciendo Durante los últimos meses La batalla perfecta Fue una batalla perfecta En toda la línea Una batalla democrática Más de 8 millones de compatriotas Que votaron por la revolución Votaron por el socialismo Votaron por la independencia Votaron por la grandeza de Venezuela Votaron por el futuro El militar El líder El hombre Se consolidaba así Como Chávez El gigante invicto Ya yo no soy yo Yo me siento encarmado en ustedes Un sentimiento Trespasó nuestras fronteras Para demostrarle al mundo Cuán grandioso es Venezuela Ese sentimiento nunca muere Y se agiganta más y más Se llama Chávez Y en ti por siempre vivirá Nuestro comandante Nunca morirá Chávez se convirtió en un líder Inderrotable en todas sus elecciones Presidenciales Fue odiado por los poderosos Pero amado por los oprimidos Se convirtió en un símbolo de igualdad Libertad Y oportunidades Nuestro comandante Nuestro comandante Nunca morirá Este sentimiento Siempre vivirá Nuestro eterno líder Nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo Cuando el sentimiento es verdadero Es una energía que nunca muere Nuestro comandante Nunca morirá Este sentimiento Siempre vivirá Nuestro eterno líder Nuestro eterno amigo Chávez no se ha ido Chávez seguirá contigo Y decimos todo Ah, 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 ah No se va Ah, ah, ah Chávez vivirá en el pueblo Ah, ah, ah No se va, ah, ah No se va Ah, ah, ah Chávez vivirá en el pueblo Hasta siempre comandante Mi comandante Chávez Mi presidente Siempre te voy a amar No se va, ah, ah No se va, ah, ah Ah, 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 ah Gracias.